Buenos días preciosas, ¿qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre unos cuantos tips. Voy a daros una guía para cuando queráis ir de compras, ya sean rebajas o fuera de ellas. Ahora mismo están siendo aquí en España las rebajas de verano y por lo tanto me parece un vídeo muy apropiado para esta época especialmente. Pero los trucos que os voy a decir los podéis aplicar en todo el año, en cualquier rebaja o incluso en épocas en las que no sean rebajas. Para las que no me conozcáis, yo soy Susana y hablo sobre moda en mi canal de YouTube. Mi estilo es elegante, refinado. Si crees que puedo ayudarte en algún aspecto no dudes en suscribirte a mi canal para no perderte ningún vídeo más sobre moda. Y dar a like a este vídeo si te parece útil y te ha gustado. Vale chicas, el primer truco, el primer tip que os quiero dar es que miréis vuestro armario y decidáis qué prendas son las que necesitáis. Muchas veces lo que hacemos al ir de compras, cuando hay rebajas sobre todo, es ir impulsivamente a comprar cosas que nos llaman la atención. Luego las traemos a nuestro armario y no sabemos cómo ponérnoslas, no nos sientan bien. Y la verdad es que acabamos pensando, ¿por qué he comprado esto? Como no queremos que esto nos pase, tendremos que elegir bien cuáles son las prendas clave que queremos conseguir en estas rebajas. Para eso os recomiendo que os hagáis la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las prendas que necesito para complementar las prendas que ya tengo en mi armario? Creo que esto es una pregunta importante para crear looks que sean coherentes, que sean elegantes, que nos hagan sentir bien y cómodas y a gusto con nosotras mismas. Lo siguiente que os recomiendo es que compréis únicamente cosas que os hagan sentir increíblemente bien. Tienen que ser cosas que os hagan tener una energía diferente, que os hagan sentir como la mejor versión de vosotras mismas. Que os den esa energía que queréis sentir en ese momento, ya sea pues más femenina o más colorida o algo que os inspire, que os recuerde a alguien, que os inspira a vosotras. Tienen que ser prendas que creen realmente un aura a vuestro alrededor. Porque ya sabéis que cuando nosotros nos sentimos bien, los demás lo perciben y esto es muy importante en la moda. Tenemos que sentirnos bien, a gusto, poderosas, femeninas, nosotras mismas. Y para eso tenemos que comprar prendas que nos hagan sentir increíbles y así hacer, por qué no, un armario lleno de cosas que nos hagan sentir increíbles. O sea, eso sería fantástico, ¿no? Para encontrar estas prendas que te sientan increíble, tienes que pensar en cuáles son los colores, qué formas, qué estructuras te hacen realzar tu figura, tu feminidad. Tienes que pensar en cortes, en tejidos, colores... Todas estas cosas son muy importantes a la hora de que una prenda te siente bien. Son los factores fundamentales para que una prenda te siente bien. Y en relación a esto, creo que es importantísimo que cada una de nosotras descubramos cuáles son los colores que nos sientan bien a cada una. Hay diferentes maneras de descubrir esto. La más fácil, sencilla y que no te cuesta absolutamente nada es ir a las tiendas, probarte prendas de diferentes colores y ver realmente cuáles son los colores, a través de la experiencia, pues que te van sentando bien. Otra forma también es pagar a una persona, a un experto, igual puede ser un estilista, que sepa sobre el color, la teoría de los colores y que te diga exactamente según tu tono de piel y tu subtono, cuáles son los colores que te van bien. Si queréis también podemos hablar de esto en otro vídeo y os puedo dar algunos tips para que vosotras sepáis más o menos o intuitivamente cuáles son vuestros colores. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos hemos probado colores y que nos vemos mal? Ya sea verano, invierno, estemos morenas, estemos blanquísimas, da igual que hay colores que no nos sientan bien. Tenemos que aprender a evitar estos colores. Si lo que queremos es vernos elegantes, si lo que queremos es vernos bellas, femeninas, si lo que quieres es verte divertida y verte con colorines de todo tipo, esto pues obviamente este consejo no es para ti, pero si quieres ver la mejor versión de ti misma, te aconsejo que busques esos colores que te hacen un gran favor. El siguiente punto es muy, muy importante y sé que muchas de las que me veis no lo cumpliréis. Lo sé porque yo tampoco lo suelo cumplir, ¿vale? Lo sabréis básicamente por el tipo de contenido que hago, pero es importante que sobre todo en rebajas, si lo que queremos es elevar nuestra apariencia, es importante que acudamos a tiendas que sean un poquito más caras, pero de mejor calidad, que invirtamos en prendas que cuestan más, pero que nos hagan sentir mucho más elegantes, más confiadas de nosotras mismas, que realmente nos sienten bien, prendas que estén hechas para nuestro tipo de cuerpo, que hagan que nuestra figura se vea espléndida. Van a ser prendas muy importantes en vuestro armario que va a merecer la pena invertir en ellas. Os voy a contar una cosa que me pasó justo ayer, iba con una amiga de compras y es que entramos en la tienda, en una tienda pues que es un poco más cara, tampoco es carísima, pero es un poco más cara de las tiendas a las que solemos ir normalmente y entramos y yo estaba decidida que quería comprarme algo, porque yo realmente me apetecía darme ese lujo, sentir esa energía del dinero, de la abundancia, es algo en lo que estoy trabajando mucho últimamente. Y mi amiga vino a todo correr a donde mí y me dijo, Susana, vámonos, vámonos de aquí, vámonos a Springfield, aquí no hay nada, que todo esto es de señora, que está pasado de moda, parecía que estaba como incluso asustada. Yo al final me fui de la tienda para irme a Springfield, que total no nos compramos nada en Springfield, yo nunca compré en Springfield, porque personalmente no me gusta, pero hoy cuando me he despertado he dicho, no, hoy voy a volver a esa tienda cara y me voy a comprar algo, porque yo me merezco tener algo caro, yo me merezco tener algo de buena calidad, porque es algo que quiero experimentar en mi vida y me lo puedo permitir. Entonces, chicas, por favor, si tenéis el dinero, que sé que muchas de las que me veis lo tenéis, porque sois madres, tenéis vuestro trabajo, sois mujeres independientes, poderosas, haceros el favor a vosotras mismas de ir a estas tiendas que son un poco más caras, pero que os van a vender ropa en la que os vais a sentir increíbles. En rebajas es el momento perfecto para hacer esto, para invertir en nosotras mismas, en cosas que tengan esa energía de la abundancia, mujeres del mundo. Tenemos que sentirnos así porque nos lo merecemos. El siguiente consejo va sobre la inspiración. Antes de ir a las tiendas de comprar, si tú naturalmente no tienes un sentido del gusto muy desarrollado, lo que puedes hacer es mirar instagramers o personas o bloggers o youtubers que te gusten, que te inspiren y básate en sus looks, básate en sus prendas para comprar las tuyas propias, ¿vale? Generalmente las personas que nos resultan inspiradoras son personas en las que nos vemos reflejados. Por lo tanto, busca a esa persona o a esas personas que te inspiran y coge ideas de looks, coge ideas de prendas y cuando veas esas prendas o esos looks, te tienes que hacer las siguientes preguntas. ¿Eso me va a quedar bien? ¿Va con mi estilo? ¿Y esas prendas realmente se ajustan a mi estilo de vida? Si la respuesta a todas estas preguntas es sí, entonces te animo a que te compres esas prendas que estás viendo a esas otras personas y que te inspiran y que te hacen sentir feliz, ¿vale? Tenemos que hablar, por supuesto, de la diferencia entre comprar online y comprar en tiendas físicas. Vamos a empezar por las tiendas online. Comprar online es mucho más fácil, en el sentido de no tienes ninguna distracción. Generalmente las tiendas están creadas específicamente para que tú hagas un recorrido en la tienda y que vayas viendo todas las cosas que a los vendedores les interesa vender. Por lo tanto, en la tienda online esto pasa, pero no es tan controlable. Y tienes muchas, muchas menos distracciones. Estás tú sola en tu casa, estás tranquila, relajada, tienes todo el tiempo del mundo. Tómate igual una tarde para ir de tiendas online y tómate tu tiempo. Hazlo como si fuera un ritual, puedes estar muy relajada, con una música de ambiente tranquila, bebiéndote un refresco o algo que te guste, un café, lo que sea. Y de mientras, pues viendo ropa que te puede gustar y así seguro que harás elecciones muchísimo más acertadas. Además, comprar online te ahorra mucho tiempo. Sobre todo por las colas que se suelen formar, tanto en vestidores como en las cajas de las tiendas. Yo os animo a que vayáis de compras online en caso de que seáis más propensas a agobiaros con gente, con colas, etc. Por otro lado, tenemos las compras en tiendas físicas, que son como las más clásicas y a las que la mayoría de la gente suele recurrir. Por supuesto, ir a tiendas físicas tiene sus ventajas, como por ejemplo que puedes ver la ropa, puedes tocarla, ver cómo es el tejido, si realmente tiene buena calidad o se ve de buena calidad. Esos pequeños detalles, por supuesto, no los puedes ver en la tienda online, pero en la física sí. Luego también vas a tener mucha más ropa que en las tiendas online generalmente. Sí que tiende a haber muchas prendas de otras temporadas y puedes encontrarte pequeñas joyitas que te puedan hacer un gran favor en tu armario. Si decides ir a tienda física, te aconsejo que vayas muy cómoda vestida y que no te maquilles mucho. Maquíllate lo justo para verte bien y favorecida, porque tampoco queremos ir con la cara totalmente lavada, porque puede ser que haya prendas que realmente nos sienten bien, pero en las que no nos sintamos a gusto, porque igual estamos mal peinadas o ese día no hemos dormido bien, tenemos ojeras o nos hemos quemado la cara o cosas así, que son muy habituales, pues es mejor que te maquilles pero poquito para verte lo suficientemente bien. También te recomiendo que te duches ese día para verte bien, para que tu pelo esté en su sitio, para sentirte limpia también, para no ensuciar las prendas, que puede que se compren otras personas finalmente. Y por supuesto, es importantísimo cómo vas vestida. Si es verano, te aconsejo que vayas con algo que sea muy fácil de poner y de quitar. Puede que sea un vestido, puede que sea un top y una falda y unas sandalias que sean muy fáciles de quitarte, puede que unas mules que se saquen muy fácilmente del pie, porque probablemente tengas que quitarte y ponerte esa ropa varias veces durante esa tarde o ese día. Y por otro lado, si es invierno, te recomiendo que hagas más o menos lo mismo que he dicho con lo de verano. Tienes que llevar prendas que sean fáciles de poner y quitar, que sean botas fáciles de poner y quitar, que no tengan muchos cordones, que no tengan cosas complejas que te hagan perder tiempo en eso. Y luego también te aconsejo que hagas un look por capas, porque probablemente en el exterior, en la intemperie, hará bastante frío y por lo tanto tendrás que ir abrigado y luego cuando entres en la tienda vas a pasar calor. Así que vete por capas y asegúrate de llevar un bolso amplio por si quieres guardar algunas de esas capas en tu bolso. Bien queridas, ahora os voy a decir una cosa que puede que vaya en contra de lo que hayáis oído en muchísimas personas, pero os aconsejo que si hay una prenda que habéis visto, que os encanta, que os hace sentir genial, como hemos hablado al principio del vídeo, que es vuestro color, que es vuestro shape, que os sienta estupendamente, que os sentís divinas de la muerte con ella, comprarosla, aunque no sea vuestra talla, especialmente si son tallas más grandes que la vuestra, ¿vale? Porque si son más pequeñas es más difícil, pero si son tallas más grandes y os encanta la prenda, cogerosla y si hace falta la lleváis a un costurero y magia, os sentará como un guante. Una cosa que oigo muchísimo a muchas youtubers es que se compran la misma ropa una y otra vez. ¿Tiene esto algún sentido? O sea, por ejemplo, hay youtubers que tienen mogollón de pantalones vaqueros. Chicas, basta. No queremos 50 cosas de lo mismo, no queremos 50 zapatillas de color blanco, ni 50 tops blancos también para verano. Chicas, no. Vamos a ver, tenemos que ser inteligentes. Vamos a dejar de invertir en cosas que ya tenemos para invertir en cosas que no tenemos y que nos pueden hacer vernos mucho mejor, crear outfits mucho más interesantes y que hagan que nuestro armario sea más rico y que sea más polivalente. Otro tip es que si queréis vestir elegantes, pero os estáis introduciendo en el mundo de la moda hasta ahora, pues nunca habíais pensado en qué prendas quedaban bien unas con otras o nunca habíais prestado atención a vuestra ropa, os recomiendo que os compréis cosas básicas en colores neutros, que os sienten bien y que vayáis a utilizar mucho. Pero también os tengo que decir que hay una excepción. Creo que es importante que vayamos progresando a lo largo de nuestra vida para no quedarnos estancadas tanto a nivel emocional como espiritual como estéticamente. Esto requiere cierta curiosidad por parte de la persona y creo que estas personas son las que más progresan en la vida, las que se reinventan, las que se renuevan a sí mismas. Por lo tanto, creo que parte de nuestro presupuesto debe de ir destinado a comprar prendas diferentes que creamos que pueden sentarnos bien pero que se salen de nuestra zona de confort. Creo que también da a nuestras compras algo de chispa y que puede ser muy divertido, puede ser algo que nos haga sentir más jóvenes o más vivas o más alegres y por lo tanto creo que es algo importante también en lo que invertir en prendas diferentes que te saquen de tu zona de confort pero que te hagan sentir tú misma. Por supuesto, eso siempre. Chicas, si estáis interesadas en crear una wishlist, una lista de deseos para estas rebajas, os dejo por aquí la que yo creé en abril de este año. Creo que os puede ser muy útil y que os puede dar muchas ideas de qué comprar en estas rebajas de verano. Así que, si os interesa, nos vemos en ese vídeo.